que no, que lo sabemos pero os lo voy a explicar por aquí en 5 minutitos aquí para que sepáis y para que si bajáis con Ignacio que hizo el último cursillo de turismo y sacó un 5,5 entonces no sé si... fue un 5,75 entonces bueno después de hoy ya me decís a que se sube la nota por favor, por favor, decirle que sí os explico un poquito la bodega data del siglo XI, siglo XII primer dato prescrito, siglo XV la utilidad, siempre para guardar el vino que se hacía arriba, en el lagar este era el lagar de Isilla porque era el lagar de la calle Isilla como curiosidad, primero se hace la bodega y luego se hacen las casas con lo cual, toda la superficie que hay debajo de la superficie no pasa exactamente por la superficie del local sino por multitud de casas y otras propiedades de hecho se da una curiosidad tú ves Zarcera que es el respiradero que tiene 5 la bodega y casi todas van a dar a otros patios interiores de otras casas y demás con lo cual te encuentras que tienes un agujero en el patio de tu casa pero que es de otro propietario te encuentras con que en el casco antiguo no hay parking subterráneo porque está todo lleno de bodegas y en el momento que bajas abajo tú eres propietario de arriba pero no de abajo abajo hay otros propietarios bueno pues no deja de ser algo curioso en cuanto a que casi más bien algo como muy medieval bien una vez abajo a mano derecha botellero dormitorio donde tenemos todos los vinos de la carta del restaurante tenemos unas 500 referencias de vinos básicamente Riviera del Duero pero tenemos vinos de otras denominaciones de origen tanto nacionales como internacionales y como habéis comprobado incluso en Barra abrimos 80 vinos por copas de marcas diferentes o sea vino hasta por las orejas bien como decía una vez abajo botellero dormitorio se entra por un arco ahí hay fotos de como se elaboraba antiguamente en un lagar y luego a mano derecha tenemos se estrecha bastante que hay unos depósitos de hormigón construidos en el 1929 vais dando la vuelta pasáis por varias naves hasta volver al mismo sitio una vez ahí unas escaleras a mano izquierda hay otra nave que era una nave de barricas de crianza y al fondo a la izquierda dos naves pequeñitas que eran el botellero dormitorio ahí se suben unas escaleras y se bajan a otra nave que hemos descubierto hace 7 o 8 años incluso al fondo de esa nave tenemos un agujero que hemos hecho en prospecciones arqueológicas en Tenguilas ¿hasta dónde queréis llegar? bueno, bueno ahí estamos ahí estamos a ver si se pasa la crisis seguimos jamando ya tenéis un agujero que nuclear estupendo bueno nos hemos encontrado trozos de cerámica huesos de dejada de un jabalí cabe la posibilidad incluso de que haya alguna otra nave la podríamos adherir a la bodega si no tiene entrada desde la superficie y pasaría a ser propiedad nuestra porque la única entrada y la única salida que hay es esta con lo cual sería un gran favor porque lo que ocurre en Aranda es que de vez en cuando te encuentras con un socavón de una bodega que se ha quedado ahí medio día bueno como decía en el 1900 la bodega ya era una bodega importante haciendo vino está elaborando vino hasta el 1958 se está elaborando vino hasta el 1958 de forma evidentemente tradicional y tecnológicamente hablando a la vez ya que en el 29-30 ya se empezaron a meter despalilladoras de madera y demás pero lo único que no tenía era que se bajaba el vino por manguera y había que subirle en pellejo de vino el pellejo la piel de cabra de hecho nos hemos encontrado azulejos antiguos desde 1952 que dice no hay subidores de vino como el Rovira y su hermano porque chupa un buen jornal y siempre le sobra un trago hace mención a que era el que más trabajaba porque bajar 59 escalones y subirles continuamente pues no cabe duda con 45 kilos aproximadamente que pesaba un pellejo de vino pues no cabe duda de que era un trabajo complicado bueno hasta el 58 como decía desaparece el sistema nacen las cooperativas en superficie más fácil de trabajar se abandona la bodega y nosotros lo adquirimos en el 95 empezamos bueno yo hacía vino en la bodega de mi abuelo en un pueblecito a la de Aranda el típico clarete más bien lo bajé aquí que si hacemos tinto que si con denominación de origen que si tal que si igual el caso es que empezamos a meter vino no vendíamos nada de vino como decía yo sino que nos lo compraban todo era una como han cambiado las cosas de unos años para acá y llegó un momento en el que llegamos a tener abajo 130 barricas y 25.000 botellas de vino que elaborábamos etiquetábamos metíamos en botella abajo y de alguna forma yo decía esto es la leche cuantas más botellas de vino hacemos más dinero perdemos era cierto y ahora lo veréis pero bueno esto dio pie luego te pregunto a las dos se van a enterar se van a enterar esas dos se van a enterar se lo están pasando pipa luego que no lo cuenten pero es que la risilla se afloja de vez en cuando pasa siempre cuando me pongo a hablar no sé que tengo soy un crack de verdad y además que no les cobro nada tú ríete tú ríete que es una maravilla esta vida son dos días además que el vino estaba bueno de verdad a ver a ver no no que vas a salir en el vídeo asómate claro que esto mismo antes de comer fenomenal no es distinto esto mucha atención ahora es que no puedo bueno en el vídeo luego ves el vídeo luego ves el vídeo qué maravilla qué maravilla ya me he perdido joder ya me he perdido que perdías dinero con la fiesta eso botella más de que vendías el caso es que el caso es que y ya decidimos salir de ahí y bueno pues comprar lo que es lo que habéis visto esta mañana la finca aquella iniciamos todo un proceso de bodega con la evasión de vino y de no turismo que culminamos ahora con un hotel con un pequeñito spa enológico y esa es un poco nuestra apuesta apuesta por intentar hacer bien las cosas de cara al restaurante de cara a a los vinos no pues pasárselo bien trabajando que que es muy importante no o sea una pregunta decidisteis comprar ahí porque por la oportunidad porque porque es que parece que aquello lo de David está al lado del monasterio que es pues fíjate te lo cuento además que es una cosa que mira nosotros teníamos estábamos aquí ya agobiados porque era como decía subíamos vendíamos más botellas y no echábamos cuentas por si acaso porque es que me lo temía ¿sabes? y tenía yo mi suegro tenía una viña en un pueblecito a 7 kilómetros de Aranda Castillo de la Vega y tenía allí una viña pequeña entonces compré lo de al lado una parcela grande con un montículo para hacer la bodega arriba precioso pero en el campo entonces tenía una amiga mía que era la alcaldesa del pueblecito este de David tenía mucha amistad con ella y un día me dice ¿por qué no vienes a ver la casa que la queremos vender porque David está esto ya que está hundida y no vale para nada para que haya que llenada entonces yo vi aquello y dije hecho digo esto es lo que yo quiero hacer porque ya aquí conjugo un poco todo lo que es el vino pero también un poco con el turismo enológico al lado del monasterio Peñaranda el río parece que es una y para pasar allí unos días todo lo que es la orilla del río hay unos el GR14 todo esto me imagino que no habéis podido subir a ver el hotel porque no había gente hospedada pero es una pena porque el hotel es enológico enológico una de las habitaciones la idea es dormir en un en un líneo de viña lo que tenemos en la cabecera bajo las estrellas porque todo el techo de arriba son estrellas que se van y luego pues bueno las mamparas con botellas de vino cortadas un poco de cara a esto bueno la verdad que es algo especial si algún día tenéis ocasión esa es la idea de hacer algo un poquito especial sí un poquito de cara a la idea cuando acabes el spa ese que estás haciendo ya va a ser la sí pues bueno un poquito poco a poco somos una empresa familiar que es lo importante entonces hay que ir poquito a poco y bueno pues cubriendo un poco los espacios por si acaso porque nunca sabes lo que puede pasar entonces bueno pues nada yo como os decía ya lo siento espero que yo estoy encantado porque además ahora nos reímos nosotros no hombre aquí está bien que yo no la verdad que nos ha gustado el vino es alegría bueno luego se vuelve por aquí con lo cual antes de que os vayáis pues por lo menos muchísimas gracias José y me dais la nota a ver si pasa el 5 y medio